Ok, vamos a continuar con Lies of P. Ya sabéis que salió una demo, la cual no completé, dura 3 horas, por lo visto hay 3 bosses y ya el primer boss me dio la del pulpo. Por cierto, también he corregido el tema de la grabación, que lo estábamos grabando en 1080 cuando quería grabarlo en 2K, pero bueno, ya sabéis, problemitas, ¿no? Uno que estaba aquí con el Zelda ping-pong y me pienso que todo es 1080, cuando en verdad no. Así que, ¿qué he hecho fuera de cámara para enmendar mis errores? Respecto al boss, pues he subido un par de niveles o 3, ¿vale? Espero que sean suficientes, aunque no me siento más poderoso, es lo que me pasa siempre en los shows, que subo un nivel y es como, bueno, pues un nivel, pero no lo noto, en verdad. Había un atajo para llegar antes al boss. ¡Ostras, ostras! Pero no recuerdo por dónde estaba, así que imagino que es por aquí. Sí. Que esto me lo aprendí fuera de cámara. ¡Pum! Me lo aprendí fuera de cámara porque en cámara, obviamente, me perdía todo el rato y me hacía todo el caminito cuando en verdad no hace falta. Vale, tenemos aquí un vendedor. Y esto era, pues, como un Mokujín. Que le puedes practicar ahí los combos. ¿Esto se puede romper? Sí. ¿Y qué puedo comprar a este tío? Comprar. Abrasivo especial. Incluso podría cambiar de arma, ¿no? Compramos el abrasivo especial. Más que nada porque nos van a matar muy seguramente y voy a perder las almas. Como pasó aquí, ¿no? A ver. Bueno. Bueno, siguiente intento. Desearme suerte. Es buen momento para dejaros un buen like en el vídeo. Que lo estamos subiendo en 2K. Ahora por fin. Y vamos a ver si tengo skills para matar a este tío. No. No tengo nada. Sigo siendo igual de malo que la otra vez. Vale. Vamos a intentar esquivar todo. Había un botón para cubrirse, ¿no? Ahí está. Vale, me rompen la defensa. Eso significa que no tengo estamina. Vale, esos eran los golpes. Que había que esquivar, sí o sí. Pero no sé cómo se esquivan. Sobre todo si no tengo estamina. Hay como una. Me como dos. Me como todas. Vamos a aprovechar aquí a pegar. Como se hacía el ataque especial, era. Vale. He gastado la curación cuando no quería hacerlo. Era Y, ¿no? Vale, al triángulo parece ser que hacemos un ataque especial. ¿Por qué me he curado si no tenía curas? Bueno. Buana. Se viene la fedeada. Me van a reventar, posiblemente. Bueno, ya hemos llegado más lejos que la otra vez, ¿no? Vale, me ha matado. Pero estaba como a punto de... De recibir un stun. Cuando se pone la vida en color blanco... Creo que se le puede stunear. Pero bueno, no me hagáis mucho caso. Porque como veis, soy un noop jugando a esto. Por cierto, la primera parte de Lice of Pi, aparte del problema de... De la resolución del vídeo. También es que nos pusieron el vídeo en amarillo. ¿Por qué? Porque hice el chiste de bienvenidos a Lice of Pi. Y con la letra P, pues hice las típicas gracias que no le hace gracia a nadie. En verdad, solo a mí. De Lice of Pito, por ejemplo. Y ya por decir eso, pum, vídeo en amarillo. Ahora bien, este nos lo van a meter también en amarillo por decir eso. Pues seguramente sí. Ya sabéis cómo va YouTube. Pero ahora, por suerte, Twitch va a tener también los mismos problemitas que YouTube. Respecto a las palabrotas y todo eso. Bueno, digo por suerte para los millonarios, ¿no? Para los que apenas pueden vivir de ello. Bueno, bueno, bueno. Como me haga muchos ataques de esos colorados, me como tremendo prongao. Ahí le he dado a cubrirme, pero bueno. Debería dejarme matar, ¿no? Bueno, igual no me estoy dejando, ¿eh? Creo que lo que hacía... Mierda. Vale, ya he dicho otra palabrota, vídeo en amarillo. Pero es que es natural decir ese tipo de palabras cuando te están dando una golpiza. Creo que lo que stunea es el puñetazo. Vale, vamos a abusar del puñetazo. No puedo abusar del puñetazo. Muertísimo Pinocchio. No pasa nada, estamos practicando. Vamos a estar muriendo un buen rato, ¿eh? Maquinación en curso. Bueno, ¿qué opináis? Que una simple palabra ya pueda influir en... En que te desmoneticen un vídeo. A ver, este canal genera muy, muy poco. Con decir muy, muy poco me refiero a extremadamente poco. Hemos tenido suerte de que este mes ha sido el mes del Zelda. Y bueno, ha habido tránsito nuevo, pero no mucha gente se ha quedado en el canal. Y es muy triste porque es un canal que está bastante guapo. En el sentido de que traemos buenos juegos, ¿no? Y el tema de los randomizers, sí que es verdad que a raíz del primer randomizer que subí. Ha habido gente que le ha ido incluso mejor que a mí subiendo randomizer. De Zelda. Pero es un contenido que está bastante guapo de ver. Yo me lo veo, de hecho, incluso. De vez en cuando me pongo algún vídeo mío, en plan, pado mío. Cuando no hay nada más que ver, oye. Igual me refumo un directo mío del God of War. Bueno, eso no lo sé esquivar. Eso es lo que habría que aprender a esquivar. Tiempo. A ver. Que se vean las skills. Que me falla el tema de la paciencia en los souls. No tengo paciencia. Me lo quiero cargar ya. A ver. Vamos más o menos bien. Podríamos ir mejor, por supuesto. Es que no me eché el moveset de este man. Hace como volteretas muy raras, ¿no? Voy a curar. Casualmente, cuando me voy a curar, es cuando pega fuerte, ¿no? Vale. Debería afilar el arma de vez en cuando. No lo sé. El tema del afilado es una cosa. Soy el anti-skills. De hecho, a todo el mundo este boss le habrá costado entre cero y nada, ¿no? Supongo. No sé. Lo stunearán al segundo. Pero yo como no sé bien... El tema de cómo va lo de los stuns... Los objetos... Son cosas que me cuestan de aprender, ¿no? O sea, los souls... Y corrijanme si miento. Hay muchas cosas que te tienes que ver vídeos del Power Bazinga para entender. Porque si no, del juego no te enteras de nada. Ni te enteras de lo que son las estadísticas. Ni qué te compensa más. Ni cómo te escala el arma. No te enteras de absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a fijar el enemigo. Eso primordial, ¿no? Vamos a usar esto, que no sé lo que es. Vale. Ah, esto me da electricidad, ¿no? Pero, ¿por cuánto tiempo? Vale, me rompe la defensa. Y ahora electrocutado... Le podré reventar. Le quito bastante. O sea, electrocutar es la clave, ¿no? A estos bichos. Pues mira, no me lo digas otra vez. Vale. Dios, ¿cómo te voy a poner? Me lo estoy casi cargando. Vale. 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 Vale, la diferencia es brutal. Lo de imbuir el arma en electricidad es la clave. De hecho, debería comprar... Cuarzo. Cuarzo. Hay un tipo especial. De algo de un color, no sé qué. Vamos a comprar más de eso, yo creo. Que me da a mí que es la clave de la progresión en este video game. ¿Estás aquí solo? Y si comprar. Ah, ya no me vende más. Ah, que no es infinito. Bueno. Bueno, pero el juego te lo pone ahí al lado del boss para que lo compres y digas, vale, se me antoja... Comprar eso. Y aquí no debería aparecer... Una hoguera, entre comillas. Un sitio donde asentar el culo... Y poder guardar... Eh... Ah, que se puede hablar. Energía agotada. Mayor lujo que experimentará jamás. Bueno, vamos a lootear todo esto. Catalizador de fábulas. Tenemos como para subir un nivel. Bueno, espero que estéis viendo... El video en 2K. En 1440p. Soy una marioneta. O sea, hay que mentir. Me va a crecer la napia. Yo voy a lootear todo. Pero todo, todo. Claro, ahora mismo, si me mata cualquier cosa... Empezaría antes del boss, ¿no? Ay, Dios mío. No quiero luchar el boss otra vez. Piedra lunar oculta. La piedra lunar no era de este mundo. Sin embargo... Bueno, lo va a leer Peter, ¿no? Damos la bienvenida al Santuario del Gran Pacto. Identifíquese. Hay que mentir, ¿no? ¿Quién eres? Soy un humano. Claro que no puedo mentir. Pero soy Pinocho, lo siento. ¡Oh, guau! Open the door. Door HD, por cierto. Hotel Krat. De Mario Krat. Lies of Pi. Aquí se acaba la demo. En serio, no creo, ¿no? Katkan Du. ¡Ostras! ¿Cómo se ve esto, no? Goaz. Como diría Alkanika. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krok to find you. Yo tengo también preguntas, pero es para mis espectadores, señora Tenemos que encontrar a Gepetto Mi pregunta es, bueno, cuando acabe de hablar esta señora os comento Esquipeado sin querer La pregunta es, ahora que tengo 32 gigas de RAM en el PC ¿Ustedes piensan que pueda intentar volver a grabar el Harry Potter El Hogwarts Legacy? Que todo el mundo se quejaba de que es un juego que chupa 22 gigas de RAM Que es injusto, que el juego no debería chupar tanto, no sé qué Pero ahora que tenemos la posibilidad, ustedes piensan que debería reintentarlo Por decimoquinta vez Es Antonia Se ve que flipas esto Incluso me extraña que el PC este lo pueda mover En 2K Así que se merece un tremendo like que flipas por vuestra parte Ah, que graciosa Ja, 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 ja Un nuevo atabuz El que me das Lo agarra del aire Oh, recuerdo de alguien Ya tenemos nueva armadura, ¿no? A ver, equipamiento Atuendo Esto me otorga algún tipo de beneficio Lo dudo O sea, no creo que haya armaduras como tal Sino que serán cosas estéticas Por eso quiero pensar Vale, me encantaría encontrar una hoguera, entre comillas Para incrementar el tema de... ¿Eh? ¿Esto qué es? Usar almacenamiento Esto es como... Oye, esto es bastante útil Lo había en el Alden Ring Esto que hacía Fragmento de Ergo Colorido y pequeño Activa una habilidad especial Cuando se equipa con él El órgano P Es que da pies a hacer los chistes Hay un tipo especial de Ergo Con un color y vibración distintos Yo lo que quiero es Subir de nivel Por el jamón de Dios Oh, una tienda ¿Qué me da? Me va a poner el brazo venoso Ostras El gancho de Sekiro Me gusta Esto ya empieza a tener color Investigar Son muñequitos Las volteretas Hay ahí Vale, aquí hay otro Mokujin Pero claro Usar el brazo de Tal Sí, yo lo uso Pero Me gustaría gastar las almas No hay alguna sal Aquí en este edificio O sea, se tiene que poder Uno subir aquí arriba Ahí está Hemos entrado por aquí Puede ser Ostras, ahora me voy a perder Esto está cerrado Ah, pues no Oye, oye No te pires No estamos explorando todo Vuelve, Pinocchio Creo que esto nos lleva Al principio del juego ¿No? O me lo estoy inventando Ah, vale Por aquí hemos entrado ¿No? Entrada a la avenida de Tal Igual nos estamos colando Ah, mira Aquí hay un Un Steadgeiser Pero no muy alemán Vale, podemos hacer viaje Entre hogueras Pero ¿Cómo se subía de nivel? ¿Dónde eres? ¡Ah, tú eres! ¡Fuente! Soy Gemini Tu guía amable O guía amable O guía amable O guía amable No, no Uno de esos También soy un amigo de Sofía La última vez que me desperté Sofía estaba allí Porque Porque me desperté Sí, pero yo quiero gastar las almas Quiero subir de nivel Cambiar brazo de legión Ataque físico Bueno, bueno, bueno Pero no eran estos Aparatos donde se sube de nivel Pues no sé Vamos a matar a este tío Ya por despecho Igual estamos yendo Donde no hay que ir Bueno, ahora pego bastante Eso supongo que es bueno Vale, dame cositas Fragmento de estrella Los fragmentos de estrella Cruzan dimensiones Para otorgar deseos a los humanos Pero como soy una marioneta Bueno, esto se abre por el otro lado Así que supondremos que hay que dar toda la vuelta Hasta llegar ahí Eh, un cofre Vamos a matar a este primero Tampoco sé cómo se aumentan las curaciones Yo se imagino que será alguna pieza para el brazo No lo sé Espera, espera, espera Pinocchio Esto se puede Abrir No Entonces, ¿dónde está el atajo? Como has visto antes Nos estamos colando Porque estamos adquiriendo Muchas almas O puntos de mejora De tal Pero no los podemos gastar Ostras, esto lo he visto yo en el trailer Los pesados estos Oye, oye, oye Pegan mucho, ¿no? Con Con los rifles esos Las pistolas Ah, esto es un atajo ¿Y este por qué pega tanto? Creo que me voy a retirar Porque nos están partiendo Los picos De una manera descomunal Ah, puedes bajar rápidamente A ver, ¿dónde estaba el Energeiser? Ese, ¿cómo se llama? Vale, ¿por qué salía aquí una luz azul Y ya hemos recogido lo del cofre? Cualquier cosa nos vuela, ¿eh? Ahora mismo De un soplido Y este tiene pinta De que se va a levantar Vale, ahí está El Energeiser Ese, ¿cómo se llame? Por cierto, había un botón Creo que es esto Que nos enciende la luz Esto es bastante útil La verdad Vale, esto nos ha curado Vamos a volver para atrás Porque no creo que este sea el camino Igual sí, pero a su vez no A ver Me gustaría volver a entrar Al hotel E investigar todo De hecho había otra puerta Por la que salir Aquí Y no quiero Fui a pescar Al río Guadalquivir Se le cayó La caña Y ahora tiene Un gancho De Sekiro Esto está guapo Me gustaría llegar Por lo menos Al siguiente bus Aunque la demo Yo creo que se lo ha pasado Ya a todo el mundo Abrir puertas Está bien cerrada Se nota que es una demo Vale, pues en el piso de arriba No hay nada Lo que me parece raro Es que no me deje subir Más de nivel Vamos aquí A ver Si estamos en la Vale, aquí Sí que nos debería dejar subir Niveles No, no me deja Qué raro Qué pasa Ya he superado El máximo Permitido Pues nada No subimos más De nivel Si es lo que el juego Quiere Ahora bien También es comprensible En plan Es una demo No te flipes Aquí a subir de niveles Pues entonces no compras El juego final Vale, vuelta aquí Vamos a subir por el atajo Y nos dejamos de leches Aunque claro Ahora cuando muera Como no me deja subir Más de nivel Me va a joder Bastante Perder todas esas Almas A ver tú Este es el peligroso Y este ya Le matamos Con los jijis Me gustan Los minibosses Estos que hay De vez en cuando Este le consideraría Miniboss Deberías tunearlo No me ha dado tiempo ¿Cuántos golpes Hay que pegarle Para poderle stunear? Como un montón ¿No? Por lo menos A ver Los críticos Han pasado Con la espectacularidad Parece un ánimo Toma Y me siguen dando puntos Pero claro No los puedo usar Pelula arrojadiza Eso que era Tenemos aquí esto Que era Lo quería usar En el boss También Ostras Este parece Miniboss También ¿No? Bueno No te creas No te creas Pues nada Ya no tengo vida Voy a esperar Un poquito A que se repongan Ah Pero no es Cuestión de esperar Es cuestión de pegar ¿No? Para que se repongan Las curaciones Y golpear enemigos No cualquier cosa Dios Como me van a matar Efectivamente Me han tirado Una bola eléctrica De algún lado No fastidies Que ahora hay que Hacerse todo el camino Otra vez Oh no Debería haber usado Las escaleras Que iban para abajo Para ver a donde Me llevaban Por aquí Está claro Que no están No serán Estas Diría que no No Estas no son Y si intento Cruzar rápido Hay que tener cuidado Que aquí Los enemigos Son impredecibles Pudiera ser por aquí Lo dudo Se puede saber Donde estoy Ostras Estamos retrocediendo ¿No? Si Aquí ya Vinimos De hecho Diría que es parte De la pantalla Anterior La lucecita By the way Pues nada Otra vez A matar al miniboss Este O podemos sudar De él Ah ya no sale más Pues mira Casi mejor Vamos a dar Voltereta Rápido Dios Como nos han Manchado Iba a decir De sangre Pero es que no es sangre Es aceite A ver Vamos a intentar Hacerlo bien Vale Ahora ¿Dónde están mis almas? Podría ir por ahí Bajar aquí Yo creo que La opción Que el juego Quiere es que bajemos ahí Porque aquí Nos van a tirar Otro electro shock De esos Por lo menos Para ver Que hay Bajando Imagínate Que hay un atajo ¿Sabes? Vale Igual Es esto El atajo Quiero ver El atajo ¿Dónde está? Pues ni me suena El sitio El juego Lo empezamos O sea Entramos aquí A esta zona Vale Ya sé ¿Dónde es? Si vemos La hoguera O el punto De control Me ubico Pinocchi Pinocchi ¿Dónde estaba La escalera? Aquí Es un perro Y me muerde Podría haber aprovechado Y curarme En la hoguera O en como se llame En el El camino Si o si Es por aquí Debería de afilar Vale No me ha hecho efecto Porque estaba haciendo La ejecución Si no Esa cosa Me revienta Ahí está Vale ¿Y cómo subo A esos man? Pero bueno Lo eléctrico Esto me revienta Ya no tenemos curaciones Podría subir por aquí Y reventarle En plan A mala fe El caso es que Suenan como Zombies ¿No? Un poco Vale Con esto Llegamos al tejado Y se lo explicamos Al de las bolitas Ey Me tiran otra ¿Desde dónde? Ah Es este tío Otras Y esto nos lleva A un sitio nuevo ¿No? Bueno Por ahora Pasando.com Vamos a ir Para adelante Hasta el siguiente Boss Pues igual El camino es por ahí No lo sé ¿Sabes? Que también puede ser Si parece que es por aquí Y eso es un boss No me digan más Vale Y aquí manteniendo el botón Para evitar precisamente eso Y justo Cuando me va a golpear Lo suelto A ver A este Oye Que me da Boss la vida Pilla esto No sé lo que es Amuleto de vida Debería equiparme Algún tipo de amuleto De vida Daño físico Aumenta los PS Máximo Así estamos bien Vale Me encantaría Que hubiese un atajo Aquí Después de ese Mini pause Vale Hay un guardadero Espectacular Vale Hay un guardadero Y no solo un guardadero Sino que Está el señor este Para comprar cosas Por tanto Debe significar Que aquí hay un boss Así que le vamos a dar Un pequeño try Y si nos mata Pues nos mata Y ya continuamos El siguiente día Bueno bueno Agitan paliza Me llega a pegar Ese disparo Y me muero O si no Guardamos aquí Y ya lo dejamos Para el siguiente día Que ha estado Muy chulo A ver Como se guardaba Aquí Se podía guardar O hay que confiar En las hogueras Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado Si es así Pues ya sabéis Dejar un like Para continuar El día siguiente Y reventar al boss O que el boss Me revienta a mí Hmm